en la delicia de maite os enseño cuál es mi plato favorito y el tuyo cuál es me encantaría que me dejaras un comentario diciéndome cuál es tu plato favorito los ingredientes lo tenéis al final del vídeo o en la cajita de información empezamos como no pelando todas nuestras patatas que nos vayan a hacer falta lo podemos pelar como estoy haciendo yo con un cuchillo o con un pelador de patatas una vez que tengamos todas nuestras patatas peladas vamos a lavarlas muy bien cuando las lavemos las vamos a poner en un bol y ahora vamos a ir cortando las en tiras o palitos cuando ya lo tengamos todas las patatas cortadas le añadimos la sal y la mezclamos hay personas que le gusta echarle la sal después de freírla esto lo dejo a vuestra elección pero a mí me gusta más añadirse la antes ya lo único que queda es freírla o bien en una freidora como lo voy a hacer yo o en una sartén cuando ya las patatas estén listas vamos a freír nuestro huevo vamos a poner en una sartén aceite de oliva y vamos a añadir los huevos le vamos a poner un poquito de sal y esto ya al gusto lo hacéis más o menos y aquí tenéis como a mí me gusta un buen plato de patatas fritas con huevo ponéis las patatas y encima ponéis los huevos y ya sólo queda trocear y disfrutar de este delicioso plato recuerda dejarme un comentario diciéndome cuál es tu plato favorito aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta receta si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información